Música 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 Eyyy bienvenidos a este nuevo video Soy Malgrac y nos encontramos En el episodio numero 15 de Pixelmon Junto a Trix y se supone que esta por ahi Rios que ya vendra Y bueno hoy Ha habido cambio de dificultad chicos Ahora podemos hacer nuevas pokeballs Que son las ultraballs que estan mas chetas Son como antes pero mas efectivas Siempre va asi, a ver si hace asi el disco Vale con negro y amarillo y luego Lo mueve siempre, lo metemos aqui en el junk automático Y vale a hacerse las ultraballs Y también ha cambiado el nivel máximo A 35, efectivamente Justo se va a decir, ahora podemos subir los pokemos Hasta nivel 35 y eso significa Para mi hace un cambio de planes porque claro Me habia hecho un equipo con un Jolteon Y un Vaporeon y que pasa que el Vaporeon Ya no me sirve porque Que tengo a Mikebrión Que lo he mirado en la wiki y evoluciona a nivel 34 creo O 32, asi que Mejor lo que voy a hacer es en vez de usar el Vaporeon Voy a levear a Mikebrión Que es mucho mejor cuando llegue a tercera evolucion Y va a ser mucho mas poderoso que el Vaporeon El Mikebi no me sirve para nada de momento Porque hasta en el 36 no evoluciona Igual que el Charmeleon Asi que estos si que los voy a dejar Y mi equipo va a estar confeccionado por estos Y uno que me habis dicho que me equipe Que es este Mira 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 Me han dicho a mis suscriptores que utilice a este Pokémon Ostras pero si es un canguro que tiene una cría Son dos en uno Tu cuando Cuando lo pesque Bueno le tiré a Pokémon Creia que tenia un diamante en el pecho Creia que era un diamante Vale tiene puño cometa Malicioso látigo y mordisco No se si alguno es bueno o malo Pero lo iré probando De momento este va a ser mi equipo Ehhh Ehhh No 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 porque primero tienes que craftear una cosa Una cosa Una cosa El buscador de tesoros a Zenix Porque la gente no lo sabe No lo hemos dicho todavía Pero hoy toca irse a buscar tesoros escondidos por ahí Por el mundo Si me equivoco el crafteo es tal que así Aquí dos y aquí esto Y por aquí cristal así Así Ehhh Ah vale Esto esto Aquí vale Pues aquí te los dos buscoobjetos Y a Zenix nos va a decir Para que sirve esto en lo que hemos gastado dos diamantes Porque la verdad no tengo idea Vale pues lo pones en la segunda mano Y lo spameas Cada poco tiempo Ahhh Vale Y esto si pasamos en un radio de 35 bloques Habías dicho no De De O algún tesoro escondido Entonces la maquinita nos dice donde esta Si Vale pues habrá que estar atentos Claro pero aquí no va a haber nada yo creo No estoy escribiendo Vale Si claro esa es la cosa Han expandido también el mundo de 3000 bloques a 10.000 Entonces en este episodio Lo que vamos a hacer es irnos a tomar por saco A ver si encontramos con este buscador de objetos En algún tesoro pues El disco del poder de volar Y así es como lo hicimos Nos fuimos muy muy lejos en busca de tesoros escondidos Hasta llegar a tierras inexploradas Y por fin El buscador de tesoros me dio mi primera señal Me da señal Me da señal el buscador de objetos Se me ilumina en amarillo Sale la dirección en la Si 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 ya lo veo A ver tiene que estar cerca porque esto no deja de dar vueltas Creo que estoy encima Uff Esto es difícil Puede estar en una cueva o puede estar encima Zenix Porque esto no deja de girar Estrellitas Ya a mi no deja de girar normalmente Búscalo búscalo Puede estar creo dentro de la cueva pero creo que en dos dos Ah vale están aquí están aquí vale vale Pues esto me lo encontré otro día antes de decir clic derecho Me ha dado una carta a pared Y para que quiero yo esto tío A mi me han estafado eh Me habías dicho que si me iba contigo conseguiría tesoros no caca Bueno y así es como descubrí que el buscador de tesoros no solo busca tesoros Sino que también te encuentra moñegas de vaca Pero yo nunca perdí la fe Y gracias a mi esfuerzo y dedicación Encontré el tesoro definitivo Otro 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 Papu papu he encontrado otro Si o que? Encuentra este es el bueno aquí esta la de vuelo eh te lo digo yo Lo vuelo Lo vuelo el vuelo Pero no encuentro las estrellitas asquerosas Vuelo el vuelo Vuelo el vuelo Ah vale le encuentro le encuentro le encuentro Vuelo Vuelo el vuelo el vuelo Vuelo el vuelo Velo aurora Habia leído vuelo Que asco Que asco loco Que no vale Goku me levanto hasta de la silla Yo tambien diciendo vamos tío Osea era nuestra salvación No se acaban Y bueno así es como confirme que efectivamente el buscador de tesoros es un buscador de mierda De vaca Ahora si ahora si ahora si Raiz grande Eso que cojones es Una p*** raiz Parece una mandragora Parecen los huevos del rius Bien peludos Bien peludos Que cojones Porque no encuentro estas cosas Porque de hecho seguimos buscando mas y mas tesoros Y uno tras otro al desenterrarlos Todos eran caca Así que al final nos hartamos Y nos volvimos al spawn Para tirar unas cuantas ruletas pokemon A ver si teniamos mejor fortuna Y que es lo que crees que me toco Voy a comprar Compro unos Ya que estoy aqui compro Tengo 7000 de pasta Puedo comprar 3 llaves de estas eh Compro 3 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 Ahí viene A ver La master ball Aquí viene Que no que no que no Master ball no queremos queremos el huevo Vuelo 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 Aquí esta Uy Aquí viene Vuelo Vuelve Nooo Uy 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 Vuelo Gente si estais viendo esto Y no esta Mike narrador Narrandolo es porque me ha tocado algo épico Mirarlo Mirarlo Vuelo Vuelo Ufff Ufff Por que no para Párate maldita Uy el oro No tío Ahora puedo hacer zanahorias de oro Justo lo que queria Epico No Uhhh Quiero llorar Quiero llorar Una mas Una mas La última Ultima Vamo Eh Vuelo Vuelo No, no es bueno Es流 SER Mejor Es aunque mejor Es aun mejor BEG Que bueno ¡Ooooh! 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 ¡Mi gacha! ¡Mi gacha! ¡Mi gacha! ¡Mi gacha! ¡Mi gacha! ¡Mi gacha lo que me ha pagado! ¡Mi gacha! ¡Mi gacha lo que me ha pagado! ¡Mi gacha! ¡Mi gacha! Oye, si hago vídeos abriendo gachas, ¿se podría decir que soy gachatuber? ¡Hola, misión! Estoy muy contento porque me ha tocado 25 de oro dos veces. O sea, no puedo tener mejor suerte. ¡Qué feliz, eh! ¡Chetísimo! ¡Cincuenta de oro gratis! ¡Cincuenta de oro! ¡Bueno, gratis no! ¡A ver, a ver! ¡Pero, pero! ¿Y los lingotes? ¡Ah, este tío es el juez! ¡Juez de Ips! ¡Ayuda! ¡Hola! ¡Lo siento por mis malos modales! ¡Me presento! ¡Me llamo Lissan! ¡Y estoy en graves problemas! ¡Unos bandidos me han robado una mercancía muy importante que tenía! ¡Y necesito recuperarlo cuanto antes! ¡Vamos! Oye, Mike, ¿has apuntado a las coordenadas? ¡No! Pensaba que lo habías hecho tú. Menos 75.803 Y así partimos junto a Rius a la misión del día que iba a consistir en unos combates Pokémon en los cuales podría estrenar a mi canguro. Y lo mejor es que me estaría ayudando ¡El severísimo Xenix! ¡No, no, no! ¡Que me va a hacer coaching el severísimo a Phoenix! Vale, muy bien, muy bien. A ver, solo tiene 3 Pokémon. Está bien. Voy a empezar con el... Kanjasnangas este. Vale. Puño cometa, ¿no? Un puño cometa. Le voy a dejar sin dientes al perro ese. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Qué perro! La primera vez que uso este bicharraco en el canguro. ¡Este está chitardo! ¿Y ahora qué? ¿El puño cometa? ¿Lo mismo? ¿Otro puño cometa? Sin dientes. ¡En la cara! ¡Hasta la próxima! ¡Ay, no! No lo han matado. No hace nada. Haz otro, haz otro. Haz otro, haz otro. Me habían dicho que es un tanque este bicho. Mira, mira. Es verdad, eh. Chao, vale. A tomar por saco, ¿no? Vale. ¿Y ahora qué? ¿Esto qué es? Puño cometa otra vez. Es un kleidon. ¡Qué difícil está siendo este combate, eh! Increíble. ¡Eh, eh, eh! Había puño cometa. Había puño cometa. Y no puedo probar otros ataques. Ah, no. Es tipo psíquico, ¿no? O sea, mordisco. Mordisco que siniestro. A tomar por saco, ¿no? Dios, crítico encima. Vale. He ganado. He ganado con solo Pokémon. O si lo hago yo. Nooo. Desde que me hacéis coaching me va mejor la vida. Y ese fue el impresionante debut de mi canguro. La misión consistía en otro chuchumeco más que lo paso a cámara rápida. Y el jefe final que sí que dio más problemas. Pero con la ayuda de Acerix y Ryus nos lo hicimos fácil. A ver. Vamos, Mike. Conción, tío. ¿Qué es eso? Este es oscuro, ¿no? Vale. Mordisco, mordisco, mordisco. Este lo puedo morder porque es siniestro. Vale. A tomar por saco. Era fuerte pero ya está. Vale. Ese era un poco más peligroso, ¿no? No. ¿No? Vale, a ver. Este es de agua. ¿Sigo con el Kankestan o meto ya 10-31 de fuego? No, de fuego contra agua no, Mike. Ah, no. Vale, al revés, al revés. Puño cometa, puño cometa. Puño cometa. Vale, vale. Hago puño cometa. Pues en realidad no me hagan hacer malas mordiscos, eh. Se ha gastado todos. Uy, uy, uy. No. No me parece. No me parece. Yo creo que debería cambiar de Pokémon, eh. Cambia, 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 cambia. Al Mikibi, al Holjol, Jolteon. Que... Oh, no. Es que tiene muy poco nivel el Jolteon. Pero no se igualaba 25. Con este no. No se iguala... Ah, pues no puedo. Tengo que cambiar el equipo. Llevar Kaine. Venga. Segundo intento. Mordisco. Mordisco, como antes, vale. Me ha envenenado. Antes no. Pero yo... Nooo. Mordisco. Bueno, igualmente, igualmente yo creo que le damos ahí. No mueras. Vale, ya está, ya está. Vale, se ha muerto envenenado, pero no pasa nada el canguro. Vale, es Mikeibi. Sí. No me ha sacado el Jolteon. ¿Qué es esto? Tienes que dejarle drenadoras a este. Eso es como que pone un campo minado, ¿no? Y a cada vez que saca un Pokémon, viene con daño. Mira. Ah, espera, mira. Te curas cada final de esto, te curas. Como tienes mucha vida, te sirve para mucho. Vale. Aprovechando, aprovechando de Mikeibi. Ciclón de hojas. Ciclón de hojas. Vale. O sea, lo que me preocupa es no tener Pokémon para luchar ahora contra el Jolteon. Está cheto, eh. Mira, te curas. Te curas, claro. Sí que se cura. Ciclón de hojas. Vale. Sí, vale. Vale. Y no... Es como un tanque, ¿no? O sea, hay que ir quitándole poquito a poco. A mí me costó muchísimo matarlo. Vale, vale. Es que yo cuento con la suerte del principiante, obviamente. Vale, ya está. Ya está, ya está, ya está. Me habría matado cinco veces si no hubiese hecho lo que me has dicho. Miguechar. Es a cero, es a cero. Le hago un colminio-ignio o ascuas. Colminio-ignio, colminio-ignio. Venga, a ver si... ¡No! ¡Uy! Vale, nosotros... ¡No! ¿Cómo se ha quedado un toque, tío? Le voy a... A dar una cuchillada. Y si es más rápido, sí. Y si no, pues no. Ya está. Ahora, Miguescar. Vale. Miguescar. Y hago rapidez. Rapidez, sí. Rapidez. A ver si ataca primero, ¿no? Ah, perfecto. La aguantas. Bueno, hombre, sí aguanta. Esperaba que os pase. Y ahora... Ahora cambio el Pokémon, ¿no? Que no pegate con este hasta que lo debilice y sacas al de planta. Vale. A ver si agarra metal. Prueba a ver. A ver. Es que agarra metal. Es un ataque fuerte, eh. No es muy efectivo. Vale. Y si hago un ataque furia, que haces de varios ataques de una. Hazlo a ver. Vale. Lo voy a probar. Peor de la potencia. Un golpe crítico. Bueno. No está mal, pero hay que se recupera mucho. Vamos a tomar por saco. Vale, cambia... Es My Kiwi. Ahora sí. Yo le daría drenadoras igualmente. ¿Las drenadoras siguen puestas o te voy a ponerlas? No. Ciclón de hojas, ciclón de hojas. Ciclón de hojas. No, no, no. ¿Sapuro? Drenadoras. No, pero... ¿En qué quedamos? ¿Drenadoras o ciclón de hojas? Da igual, da igual. No hubieras atacado. En fin. A partir de aquí me estanqué un poquito porque el Jera 2S era inmortal. Pero al final encontré su punto débil. Vale, ahora sí que si me han hecho sacar la artillería pesada. Me han hecho sacar a Pikachu Mike. A ver, aquí está. A Pikachu Mike, a Pikachu Mike. Vale, vale. Le mordemos aquí un par de veces y no me envenena a tomar por saco el Jenga. Bien, 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 bien. A este... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Puyo Cometa. Puyo Cometa. Si le damos, ¿no? Oh, vale. Aguanta. Perfecto, 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 perfecto. Oh, 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 oh. ¿Cuántos golpes le ha dado? ¿Cuántos golpes le ha dado? ¿Cuántos golpes le ha dado? ¿Qué bien se ha portado, eh? Tú, tú, tú. Se porta muy bien este hombre, eh. Dale, dale, dale. No, no me da tiempo darle. No, 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 no. No te imaginas que lo esquiva... Tú, la deja nada, eh. Entonces a Mike Char. Mike Char de una... De un colmillo de peso carga. Es a cero. A cero es débil contra fuego. ¿Vale? Y este es el problema. Así estamos, muy bien. El señor Yarados. Vale. Aguanta con Mike Char. Sí, dejo que mate a Mike Char y ya voy metiendo a todos Pokémon que tengo. Exacto. Todos los Pokémon, todo el resto del equipo, es counter de este maldito Yarados. O sea... Bueno, te queda el Chansey también luego, eh. ¿Cuál es el Chansey? El del huevo. El del barrio. Ese no sé qué hace. No me acuerdo. Bueno, eh... ¿Qué meto? Pikachu Mike, ¿no? Mete... Mete Pikachu Mike, sí. Mete Pikachu Mike. Haces una bola voltio. Vola voltio. Y por favor... Atrás. Uh, 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 uh. Vale. Él me ha matado un toque. No pasa nada. Pero es que ahora... Mete a Mike Cola, Mike Cola. Mike Cola del tirón. Porque Snivy... Snivy se muere de un toque. No... No le ha aguantado un... ¡Mike Cola es un tanque! ¡Mike Cola es un tanque! ¡Mike Cola es un tanque! ¡Sí! ¡Toma ya! Vale. Ya me acuerdo de este. ¿Este era débil contra quién? Entrenadoras. Haz que muera este. Vale. Y meto a Snivy, ¿no? Este era el tanque. Ah, es que este es un tanque. No, pero el tanque le hago una joya de luz y seguro que me lo cargo, eh. No, me ha matado. Eh, no. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Y me quedan dos Pokémon. Este es su último Pokémon, ¿no? Drenadoras. Mira, meto dos drenadoras que es para bajarle vida a él y subirme yo de vida por turno. Exacto. Ahí está. ¿Vale? Porque este tiene mucha vida. Es un maldito tanque. Y ahora, a base de ciclón de hojas, lo vamos bajando la vida... Me ha envenenado. Bueno, tengo toda la vida. No pasa nada, no pasa nada. Vas full vida, vas full vida. Le saco mucha ventaja. He chetado, he chetado, he chetado. O sea, me parece flipante lo de las drenadoras. Ostras, eh. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Si me hace un crítico, tengo a mí que es Scar. Pero así le hace unas cuantas garras. ¡Eh! ¡No! Va. Que aire afilado. Yo voto por una garra metal, eh. Una garra metal. Una garra metal. Vale. Una más. Una más. ¿Qué? ¿Las drenadoras? ¿Las drenadoras también me han...? ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¿Las drenadoras afectan a todos los Pokémon? O sea, en plan... Sí, sí, sí. O sea, no he tenido que hacer segundo ataque porque las drenadoras lo han terminado de matar y encima han curado a Scar. ¿A mí que Scar? ¡Qué flipo, flipo! ¡Claro! Bueno, este caramelo me han dado un caramelo de experiencia. No sé si van a dar algo para ver las estadísticas de los Pokémon. Vale, chicos, chicos. Ya hemos descubierto cómo se ve lo de las stats secretas, eh. Es que lo hemos desbloqueado al vencer al boss. Tenemos que hacer barra... Eh... I-V-S, ¿no? Rius. Sí, I-V-S y el slot del Pokémon que quiero ver. Vale, por ejemplo, si quiero ver el canguro como de fuerte está, pues es el cuarto. Lo doy aquí y aquí me sale. Y... Exacto. Se supone, me ha dicho antes a Zenix, que cuanto esté más cerca del 31, más cheto porque es lo máximo, ¿no? Lo máximo que es 31, sí. Pues bueno, chicos, vamos a dejar por aquí el episodio de hoy. A ver, la verdad, no os voy a mentir mis panas, ha sido un poquito repetitivo porque... Hemos tenido el factor de ir a esperar, queda nuevo, pero tienes que hacer la misión. Sabéis que si no, pues nos quedamos atrás porque nos dan recompensas. Y además nos dan puntos para que no nos echen de la serie. Pero bueno, ya a ver si mañana conseguimos tener un poquito más de tiempo y esperar más. Y conseguir la maldita... El maldito disco ese de vuelo. Así que nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!